Ana María Varela Pero no solamente eso, sino enfrentar esta situación con su familia, porque ella es casada, tiene un esposo, tiene dos hijas y decidió abiertamente hablar del tema, vivir como hombre y ir un paso más allá y asumir que tenía que vivir como hombre emocionalmente, pero también hacer todo lo necesario para vivirlo físicamente. Ha estado con Fernando Díaz, le cuenta lo que ha sido este proceso de comunicárselo a su familia y decidió trasladar este tema tan personal, tan delicado a un montaje teatral, porque ella, claro, es actriz. ¿Quiénes participan en este montaje? Su madre y sus dos hijas. Este es el reportaje de Fernando. Es una parte de mi vida que me tocó vivir, que tuve que vivir y que si yo hubiese podido evitar vivir, lo hubiese hecho. Tuvieron que pasar 45 años para que el grueso maquillaje no sea más esa pesada máscara con la que debía sonreír y ocultar su verdadera identidad frente a los demás. Creo que traté de construir físicamente esa mujer con la que uno sueña y que alguna vez quiere encontrar. Creo que lo logré. Creo que soy un gran actor. Así como Dios creó a Eva de una costilla, Ariel Varela usó rímel, base y carmín para engendrar en medio del dolor, la impotencia y la depresión a su personaje más complejo. Ana María Varela fue sin duda la mejor de sus actuaciones. Yo actuaba las 24 horas del día. Solamente era yo y tenía mi drama y mi trauma cuando estaba solo. Fue una niña que se hizo mujer, que se casó y que incluso tuvo dos hijos. Sin embargo, esta identidad creada para el ojo público significó para Ariel una prisión. El disfraz perfecto con el que pudo por años complacer no solo a su familia, sino también a un público que la seguía en la televisión o en las tablas, para verla convertida en la talentosa actriz Ana María Varela, integrante de uno de los clanes familiares más importantes en la historia del teatro nacional. No me quedó más remedio. Era una etapa en la que no tenía información, que me creía más bien loco. No sabía qué me pasaba y tenía que vivir para la sociedad y llevando una carrera de artista para el público. ¿Por qué nos has ocultado esta relación? Cuando uno oculta algo es porque no está muy orgulloso de eso. Habla. ¿Qué clase de hombre es? Han pasado cinco años desde que Ana María se marchara de viaje para no volver jamás. Los espejos nunca mienten. Esta vez el libreto ya no le obliga a este tremendo actor a quedarse con el maquillaje puesto. La farsa se acabó. Hoy el escenario del teatro recibe a un ser humano íntegro, que respira paz, que mira de frente y sin máscaras. ¿Has sufrido mucho? Sí, sí, pero aprendí que en el sufrimiento no se hace más fuerte. Aprendí por sufrimiento a tratar de ser mejor. Aprendí que no hay sufrimiento capaz de derribar a nadie si uno no quiere ser derribado. Ariel Varela pisa el escenario envuelto en la piel del hombre que siempre habitó en él, listo para estrenar Candilejas, una adaptación de la obra escrita por el genial Charles Chaplin y con la que Ariel pretende no solo rendir un tributo a todas las artes, sino también reunir en un mismo escenario las tres mujeres más importantes de su vida. La madre que no le pidió explicaciones, la hija que entendió que su madre era ahora su padre y la mujer que lo ama, sin razón y sin medida. Voy a ser sincera, es un coqueto, al principio era así medio reñida la cosa, había varias chicas que le habían puesto el ojo. La transformación de Ariel Varela es un largo camino que todavía no termina. El proceso de resignación sexual, como se define a este procedimiento médico iniciado en el 2007 y sustentado con hormonas masculinas, ha sido bastante generoso con él. Y hoy, este hombre de teatro está listo para hablar de un extraño síndrome que afectaría a una de cada cien mil personas. ¿Qué cosa es el síndrome de Harry Benjamin? Es la malformación dentro del vientre de tu madre, de tu género con tu sexo. Se forma el cerebro, que se forma primero siempre, de un género sexual. Entonces tú te formaste varón dentro de tu cerebro, dentro del vientre de tu madre. Pero en un determinado momento de esa gestación hay un divorcio de hormonas. Y todas las hormonas que irrigaron tu cerebro y te hicieron varón no pasan a tu cuerpo de la misma forma y tu cuerpo sale de mujer. Harry Benjamin era un médico alemán que en 1940 investigó los orígenes de un síndrome que llevaría su nombre y que luego sería bautizado también como transexualismo genuino. Los pacientes de este endocrinólogo decían ser mujeres atrapadas en el cuerpo de un hombre o hombres como Ariel Varela, atrapados en el cuerpo de una mujer. ¿Cómo me decías que me pongo un vestido si soy hombre? Espera, ¿qué pasa? Y estás viendo que los otros chicos hacen cosas que tú no puedes hacer y empiezas a hacerte mil preguntas y a fingir para poder vivir. Esa es la realidad, ¿no? Estás atrapado en algo que no es. Ariel Varela supo que era hombre desde el principio de sus días. Según relata, vivió resignado a padecer una tortura. Las 24 horas del día disfrazado de Ana María, la hija del primer actor Raúl Varela y de la actriz ecuatoriana Elsie Villar, por si fuera poco, nieta de la célebre compositora Serafina Quinteras, sobrina de la destacada poeta Blanca Varela. Como era de esperarse, la familia destilaba arte por los poros y sembró en la entonces Ana María la semilla del teatro. Porque además era muy buena actriz y ahora está muy bien lo que está haciendo. O sea, tiene, dentro lleva el teatro, que tal vez lo chupó de nosotros, lo adquirió. Elsie Villar era una destacada actriz ecuatoriana que hizo teatro y haces novelas con el mexicano Julio Alemán. A fines de los 50 conocería al actor peruano Raúl Varela, quien había sido contratado en Ecuador. Se enamoraron, se casaron y tuvieron cuatro hijos. Y hacíamos al mismo tiempo, hacíamos televisión en distintos países. Costa Rica, San José de Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Colombia, donde hemos inaugurado teatros y todo eso, llevando nuestra compañía. Mientras nuestros hijos iban creciendo. Ana María Varela Villar era la segunda de los hermanos. Desde pequeña se amamantó de ese mundo mágico del teatro. A los 10 años ya era parte del elenco de los Varela, viajando por todo el Ecuador y Centroamérica. Los periódicos de la época les dedicaban páginas enteras. Pero nadie sabía que Ana María en el fondo quería llamarse Ariel. Toda la vida traído por las mujeres y obligado a ser homosexual, a vivir con hombres. Porque era lo que la sociedad pedía. Ana María hizo teatro, novelas y hasta comerciales. Yo nunca había trabajado. Me casé muy joven. Pero las cosas no siempre salen como una, se las imagina. A los tres años, con una niña de dos, me divorcié. Me asusté, y mucho. Pero uno por los hijos saca fuerzas de donde no tiene, ¿no? Oculto bajo una gruesa coraza, Ariel hacía su mejor papel. Actuaba para el mundo, pero sobre todo para los ojos de su padre, a quien adoraba demasiado como para hacerle daño. Mientras tanto, Ana María cumplía con lo que mandaba el libreto. Aceptó las caricias de otros hombres y se casó sin haber conocido el amor. Traté de buscar que existiera ese placer. Buscaba, porque no tenía ninguna información, buscaba sentirme mujer cuando no lo era. Pero físicamente me miraba después y decía, bueno, tengo que serlo. Su esposo era también un hombre de teatro, que siempre supo que Ana María era una mujer algo extraña, distinta a las demás. Yo, desde chiquita, me daba cuenta de algunas cosas, ¿no? O sea, las mamás de mis amigas que hablaban de la novela o de maquillaje y vestirse y peinadas y qué sé yo. Y Ariel, no, conmigo nada que ver, eso no. Siempre yo pensé, mamá es rara, algo pasa ahí, ¿no? Ana María despertaba sospechas, pero sobre todo en las horas de intimidad. Y traté de hacer cosas que muchas mujeres no se atreverían a hacer para tratar de ser mujer. Imposible. Imposible. Me sentía extremos, extremos. Y no había nada, nada. Sin embargo, el guigón exigía que Ana María debía embarazarse y convertirse en madre. En ese momento, Ariel Varela sintió que moría en vida. La maternidad fue un drama. Fue cuando yo supe que esperaba a mi hija, y bueno, gracias a Dios, estas cosas, uno ya las conversó con sus hijos, ¿no? Era el día, no, que no me escapa, esto es imposible, esto no me puede estar pasando. Yo me estoy muriendo, me estoy sante. Y cuando nació mi hija, agradecí al cielo que no fuera un parto natural, porque gracias a Dios por ahí sí me ayudó Dios. Fue una cuestión de operación. Me olvidé que existía. Ana María desapareció, no le dio de lactar a su hija, y recién pudo verla al año de nacida. Una vez que nació mi hija, asumí al año el ser su padre, y asumí que no habría manera de que yo viviera una vida lógica para mí. Entonces lo que simplemente decidí fue disfrazarme para siempre por ella, por mi padre, que no lo iba a entender en aquel momento, y por seguir adelante, ¿no?, en una carrera en la que la cosa era lograr algo bueno. Bueno, Santiago, si Teresa está enamorada, yo le creo. Pero no voy a permitir que se quede a vivir con un hombre sin estar casada. Lo que vino después fue la renuncia a una vida feliz. Tuvo otro hijo, resignándose a la actuación eterna de un personaje fallido, de faldas y tacones. Odiado por Ariel, pero que era requerido en telenovelas y miniseries. ¿Y cómo le fue el rudo de Cuchos? Son payasos. Lo que es es un tonto. No tiene idea de lo que está haciendo. Lo hubieras visto. En cuanto vio a Camila, se le desarmó todo ese asunto de macho latino. Ay, es que el amor... Ay, el amor es lo mejor para disfrutar la vida. Ana María actuó también en la miniserie de Pura Sangre, donde interpretó a la madre del recordado Augusto Ferrando. Voy a extrañar estas tierras. Las tierras no se comparan a nuestro país, pero nos dieron cobijo tanto tiempo. Nos vamos, hijita. Te voy a extrañar mucho, hermanita. Has sido la mejor madre y esposa que cualquiera haya podido tener. Aquella sería su última aparición. Ariel había decidido arrancarla de su vida. Para siempre. ¿Conservas esos materiales, esas fotos? No, no. Realmente no hubo un momento de mi vida en que entré en crisis y quemé todo. Yo había ganado premios fuera. Yo he trabajado mucho fuera. Y agarré estatuas de premios diferentes. El huancabil, que qué sé yo. Los puse en el basurero. Agarré todas las fotografías. Diplomas, cartones, todo lo que encontré en una lata y lo quemé todo. Yo me dije, borro mi cuenta, nada. En el año 2007, su padre, el actor Raúl Varela, fallece meses después de haber rodado por última vez en el cine la película Mariposa Negra. Somos periodistas, tenemos que informar. Yo sé que tienen que informar, pero van a informar la verdad. La van a decir. Ariel Varela sintió que la puerta de la prisión ya estaba abierta. Dio media vuelta y emprendió una carrera trepidante hacia un verdadero yo. Investigó cientos de páginas en internet, leyó libros, consultó médicos y llegó a la conclusión que en el Perú habían otras personas como él, víctimas del síndrome de Harry Benjamin. Yo no soy el único en el Perú. Mira, solamente en Lima debemos haber unos 300. ¿Sí? Hombres como yo, 100. Donde están, la mayoría hace lo que yo hubiese querido hacer, viven su vida en paz, sin nadie que los persiga, sin prensa detrás. Si bien no hay un consenso en la comunidad científica para diferenciar a los pacientes del síndrome de Harry Benjamin, de las personas transgénero o de las personas transexuales, lo cierto es que Ariel Varela decidió someterse a un delicado tratamiento para ir en busca del hombre perdido. ¿Qué pasa? Cuando uno entra en el tratamiento hormonal, entra en la pubertad masculina. Entonces yo a los 40 años, 42 años, empecé a vivir lo que tú viviste a los 13, 14, empecé a vivirlo. Estoy saliendo de la pubertad recién, recién, recién te comenté a mí. Se cambió la voz, le creció el vello en el rostro y seguramente confiesa, se quedará calvo como la mayoría de los hombres. Después de 7 años bombardeado por hormonas masculinas, Ariel asegura que solo le falta una operación en el área genital para culminar la reacinación sexual. En caso mío, la hormonación a nosotros nos sirve para que el ex... ¡ bütün la hormonación!